Y arranquese, compadre ¿Salece mejor? Saludos a la caneta de Margarita ¿Para qué me pusiste a mi rojo? ¿Para qué la besabas de ese amor? Si al final te ibas a ir ¿Para qué me pusiste a mi rojo? ¿Para qué me pusiste a mi rojo? Y ahí me dices que te van a dar Y ahí me dices que te van a dar Y a todos los sentados suelen vivir Y sin estilos en todas las horas como decía Y voy a ir para el bosco, en adelante adentro Y para la gente a buscar El sueño es tranquilo, solo tranquilo Ya no estás en el mundo, ya no te amo Ya no te amo, ya no te amo Ese es el niño, es el infanticio Y a todos los sentados suelen vivir Y a todos los sentados suelen vivir que no va Que fuera de la vida Y a todos los sentados suelen vivir Solo Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va Y a todos los sentados suelen vivir que no va